Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Fast de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! ¿Qué pasó mi hija? ¿Que tuviste broncas? Sí, y todavía no la libro. La sangre llama. Voy a salirme para Colombia para ayudar a mi hija. Y mañana. Vine a impedir que te murieras Javier. Dime dónde estás. Aurelio va de volada. Mi papá viene en camino a encontrarnos. Pero también la calaca. ¿Va a escuchar el ruido? Muchachos, en posición, en posición, en posición. El Señor de los Cielos. Mañana a las 9, 8 centro. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Fast de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, como todos los días, le estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela, El Señor de los Cielos 8. Donde veremos de que ya Aurelio ha hablado directamente con Rutila. Y este se encuentra de camino hacia Colombia para salvar al super Javi. A lo que Rutila se ha arriesgado para ir a darle el apoyo a su amor eterno. A lo que esta ahora está entre la espada y la pared. Porque puede ser atrapada en un lugar donde esta no conoce. Y es que Rutila se arriesgó a ir a darle el espaldarazo al super Javi. Para demostrarle a este de que ella lo quiere. Mientras tanto, ahora Aurelio va con todo a ayudar al super Javi. A lo que este enfrentará al gobierno colombiano por esto haberle matado a su hija. Y es que Javier ahora está dispuesto a darlo todo. Luego de que este se enterara de que su hija ha muerto. Mientras que por otro lado, ahora la DEA le está dando seguimiento a esta Colombia. Y esta se sorprenderá al ver también al cabo. A lo que podrán matar a dos pájaros de un solo tiro. Pero veremos a ver en que parará esto. Ya que Aurelio aprovechará la oportunidad para tratar de vengar al cabo. Luego de este haber acabado con la vida de su madre. Y con la vida de Luzma. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte. Activar la campana de notificaciones. Déjanos tus likes y tus comentarios. Para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos.